Ramón García Vargas Don Ramón, buenos días, es de las Colonias Unidas, ¿verdad? Sí, así es Con una molestia, usted me podría indicar que hay una especie de, ¿cómo se llama? De proselitismo, de trabajo político que están haciendo ustedes hoy en las calles de Tuxtla Pero parece ser que la gente está inconformada por el cobro de los 30 pesos ¿De qué se trata el tema? Bueno, mire, la verdad no hay ninguna inconformidad Porque en primer lugar la cuota es de 30 pesos Con 30 pesos pueden transitar todo el día, día y noche, que corresponde al día del cobro Aquí no somos gobierno que cada pase usted tiene que pagar una cuota y una alta cuota Una, dos, aquí por ejemplo hay personas que dicen No, pues yo llevo 5 pesos, yo llevo 2 pesos, yo no llevo nada No, pues no vamos en contra de la ciudadanía Entonces ellos pasan, aquí no es un bloqueo, aquí no es nada Es más una cuota voluntaria Ah, ok Así es, y ese recurso que se recabe Se va a regresar a los chiapanecos por medio de los afiliados a la organización Como un crédito sin pagar ningún interés Los únicos requisitos es lo que llevan los volantes Porque credencial y todo afiliársela sin pagar los impuestos a la organización Y se le regresa el dinero como crédito sin pagar ningún atazo de interés Ahora bien, ustedes están haciendo una especie de ayuda social a la gente que se está afiliada a su agrupación Así es, ¿verdad? Así es señor, así es Y por otro lado, esto tiene ya notificación Este, al gobierno federal, el gobierno del estado Y todas las dependencias locales y federales Tanto el senado, la suprema corte, los diputados federales, locales Por lo que concierne el poder judicial Entonces, ellos tienen notificación Tenemos una demanda de 3 mil millones de pesos para los ciudadanos chiapanecos En contra del gobierno federal y en contra del gobierno del estado Y el juez acaba de dictaminar que ya ganamos la demanda Entonces, como forma de presión, nosotros estamos actuando de esa manera Para que no haya más saqueos económicos del estado de Chiapas Por medio del gobierno a través de gente extranjera ¿Y esos 3 mil millones de pesos de qué es? Perdón, si me puede explicar, ¿de qué se trata? Es un crédito, señor, para el comercio Para todo tipo de comercio Para transporte, mezcla, mueblería, farmacia A lo que usted se dedica ¿Eso ustedes ya lo han gestionado ese crédito de los 3 mil millones de pesos? Está gestionado y está aprobado por la suprema corte Ah, ok El gobierno no quiere pagar, entonces nosotros estamos actuando de esa manera Ah, ok, o sea que este cobro es una especie de medida de presión al gobierno Para que haga... Para empezar, sí Ah, ok Esperemos que la sociedad nos ayude, se organice Y también podamos ayudarle a las personas que tengan conocimiento de eso Y dígame, ¿cuántos ciudadanos conforman la asociación de ustedes actualmente? Ahorita, actualmente somos 1.500 familias 1.500 familias En 30 municipios Ajá, ok Y... Sí ¿Y tienen previsto hacerse, constituirse en partido político más adelante o no saben todavía? No, pues mire, lo que pasa es que los partidos políticos Lo único que ha servido en el Estado y en todo el país Es acabar con la economía también, contribuir a la pobreza y el hambre del país Si se gastan un dineral, son miles de millones que gasta cada elección Y un gasto permanente en buscar oficinas Entonces no estamos de acuerdo con eso Nosotros lo que queremos es el recurso para producir, reproducir Y contribuir con el gobierno y con el mismo chapaneco, con el mismo mexicano Ahora, yo le comento lo que he leído por ahí en Facebook, en las redes sociales Respecto a algunas gentes que dicen que ese cobro que hacen ustedes es ilegal Debido a que muchos ya pagan peaje en la caseta de peaje Los que van desde San Cristóbal lo comitan para Tuxtla ¿Cómo es que pagamos otra cuota? Es lo que dicen algunas gentes en las redes sociales Bueno, mire, el gobierno, como usted lo dijo, es cierto Es como una medida de presión Pero si el gobierno se resiste a pagar Lo único que podemos hacer de levantar esas casetas Es primero que levante la del gobierno federal Todas las casetas del Estado de Chiapas Porque es un saqueo que le están haciendo Es un robo al Estado de Chiapas Pero el argumento podría ser de que en todo caso Le dan carreteras para poder transitar En este caso ustedes, por los 30 pesos, ¿qué le dan a la ciudadanía? Vuelvo a repetir Eso, la mina está como un crédito Administrar como un crédito Que la gente se apoye para su negocio, para su comercio Ajá, ok Sí, sí, para eso, ahí están Y cuántas casetas Y cuántas casetas han instalado ustedes aquí en Tuxtla? Pues apenas la primera, el lado oriente En el lado oriente ¿Y van a poner otras más en la ciudad? El lado poniente, si Dios lo permite Pues se pone el lado poniente Pero de hecho, si usted pasa al lado oriente Y al mismo tiempo cruza la ciudad Con enseñar su boleto Ya con eso no le cobra nada Ahora En la otra caseta Ahora, ¿ustedes tienen permiso para ese cobro? Bueno, mire Permiso, definitivamente No hay permiso ¿Sí? Para nosotros los chiapanecos Esas cosas, esas concesiones No le da el gobierno Sino que lo da con los extranjeros Y ahí se dice que ellos están muy legal Cuando se saquean todo el dinero Y como los chiapanecos, los mexicanos Decimos Nada al respecto Entonces ellos van avanzando Es una gran corrupción Es un lavado de dinero que hace el gobierno ahí A nombre de otras empresas El extranjero Así de fácil sacan el dinero ¿Usted es el presidente de las colonias, perdón? Yo soy el representante de la organización Ah, ok Su nombre, si me lo repitiera para tenerlo registrado Sí, Ramón Mercedes García Vargas Ramón, bueno Pues le agradezco mucho, don Ramón Y estamos en contacto para dar a conocer su posición Le agradezco Claro que sí, estamos a la orden Gracias, muy amable Hasta luego Gracias 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 Gracias